No se ve la letra de la canción, intenta de cantar, ¿vale? Vale Tomarme, nos mueve a intentar, callarme y vencerme ya Silencio nunca, deseo que no dejzca, que timbre con la idea, y callar no será mi vida No acepto, que traten de sofocarme, dejen de subestimarme, el callar no será mi vida Siglos de regla y azurda verdad, en que se han escrito en piedras Quédate inmóvil y no hables jamás, adiós a esta leyenda Y yo, no quiero derrumbarme, voy a mentirte, a callarme y vencerme ya Silencio nunca, deseo que no dejzca, que timbre con la idea, y callar no será mi vida Silencio nunca, deseo que no dejzca, que timbre con la idea, y callar no será mi vida Verdad No nos reciba, firme como roca, no han de cerrar mi boca, y callar no será mi vida Cree que mi vaina no logrará mi rendición Mis palabras rotas veo enteras y amas vuelo hacia el sur Sus acciones nuevas no me retan Si quieren creer que tiemblo con la idea El callar no será mi vida Vida, no acepto que traten de sofocarme Déjeme desobestimarme y callar no será mi vida Y callar no será mi vida Vida Muchas gracias Gracias Gracias